Cuando nosotros tenemos la piel muy húmeda, no nos secamos bien como los hombres que salen de la ducha. Así, en el fondo, no se secan bien y pueden aparecer hongos. O sea, hay que secarse bien entre medio de los deditos. Permiso, me voy a secar aquí, ¿ah? La gran mayoría, no, ya. La gran mayoría, mira, tiene hongo entre el quinto y el cuarto. ¡Tengo hongo! Pero tiene hongo. Date las patas, sécate bien. Bueno, hagamos un paso a paso. Yo me ducho, me seco, me irían mis pies, me echo talco. No, 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 no. El talco, señora, se echa en los zapatos, no en el pie. Ah. Ok. Hagámoslo. Porque si usted no se seca bien, obviamente que le ha caído una pasta que no va a saber ni qué es lo que es. Perdón, ¿y qué pasa con esos talcos? Ay, Marlena, échale aquí el mío, por favor. Sí, eso se puede colocar. ¿Se puede ir la patita? Es el talco o no. Segue. Ah, pero el talco, o sea, el polvo talco o los polvos talco, como decía mi abuelito. Mejor colocarlos ahí y toda la noche lo dejas con el talco. ¿Cuánto se le echa? Está bien ahí. Hay gente que dice que no echa estos productos porque yo no soy de hondo a pata, entonces no lo echa. Es que a ver, no todo el mundo tiene honguitos ni no todo el mundo tiene olor a pie, pero uno sabe. ¿Cuándo empieza a tener honguitos? Primero la uña se empieza a colocar como amarilla, como que no es la blanca rosadita. Cuando ustedes vean cambio de color en las uñas, de manos o de pies, te vas a tranquilizar. No, es que quería mostrar, quería mostrar eso porque como tengo colorado. Siéntate. Siéntate. Siéntate, por favor. No, en la casa no se combate. ¿Por qué trajo vinagre? No, porque esa es una receta casera que voy a dar después. Pero si usted tiene la uña alterada, amarillita, cambiando de color, fea, usted tiene que ir al médico porque no se saca esa uña. Lo peor que pueden hacer es sacarse la uña. Hay remedios espectaculares, dos, tres meses y la uña aparece de nuevo muy bien. Doctora, antes que se ponga... Entonces, esta es una época para tratársela. Antes que se ponga la uña amarilla, volviendo los honguitos entre medio de los dedos, si te llega a salir honguitos ahí entre medio, ¿cuál es la receta ideal? Obviamente, seguir secándose bien y todo, pero hay que echarse alguna cremita, alguna cosa. Hay cremas anti-hongos que se colocan aquí entre medio de los dedos, en los piegues, pero en una uña te puedes colocar, pero no penetra tanto, por eso es que yo creo que si una uña está alterada, dermatólogo. ¿Y la patita al aire, doctora? Ojalá, ojalá, la gente, los oficinistas que están todo el día con estos bototos, encalcetinados, con estas calcetas de lana, llegan muy húmedos, por lo tanto hay que tratar de airearse. O sea, ya, recomendación. El hongo, llego a la casa, me salgo a los zapatos. ¿En la casa? En la casa, Juanjo. Oye, el mejor calcetín, el mejor es el de hilo o lino, el mejor. No nylon, señora, porque es peor. Ahora, si usted dice que tengo frío, coloque, primero uno de hilo y luego uno de lana. Claro, ahora, doctora, con los niños, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos juegan a fútbol, van a ir al colegio, vuelven con los zapatitos. Bueno, los niñitos hasta duermen con las zapatillas, porque ya del terror, o sea, se colocan un mes, dos meses, todo el día las zapatillas. Un olor. Ahí el champiñón está como de vacaciones. Aquí dice que hay que tener dos zapatillas. Agarró tu hermana. Usted, cada una semana o dos, agarra la zapatilla a la lavadora. ¿Qué? A la lavadora. Claro. Doctora, después de eso, si queda mal seca, le sale hongo en toda la pata. Ya, ahí se todavía no ha terminado. ¡Felipe! A su lugar. A la lavadora. ¿Ya? La lavamos y cuando la sacamos limpia, echamos vinagre con agua. Aquí se pasa... ¿Qué? Se pasa agua con vinagre y se dejan al aire libre secando. Y la mosca, doctora. Aquí el vinagre es... No, pero si se sacan los hongos. Aquí la doctora trajo la mezcla. Vinagre con agua. Aquí está el vinagre con agua. Lo que vamos a hacer es rociarlo, doctora, con un rociador o directo. No, ojalá si son zapatillas enteras, la enjuagan vinagre. Para sumergir. Doctora, estas son las zapatillas de nuestro productor que se encuentra ahí. Dicen que hay unos habitantes dentro, por si acaso... No, si los hongos no se ven. Ah, no se ven. Ahora. Los pitujos están aquí adentro, Pancho Iglesias. No es un orden. No, no, exacto. O sea, cuando ya se ve un olor así como raro, medio manzanita, pensemos que algo tenemos. Doctora Patricia... Y hay que mirarse bien. ¿Qué es esto? ¿Bicarbonato? Eso es bicarbonato. ¿Para qué sirve? ¿Por qué el bicarbonato? Con el vinagre. Permiso. A ver. Cuchar... Ay, mira, mira, como es feroz. Es como bicarbonato. Se hace una pastita y usted sí que se puede colocar. Imagínense que llega a su casa, estamos hablando de un campesino que no tiene acceso a nada. Usted, vinagre con bicarbonato y cuando después de lavarse los pies, se coloca esta pasta entre medio de los deditos, la planta del pie, por lo menos unos 8 minutos, 10, y luego se lo enjuaga. Y esto cambia como que engaña al hongo, como que te cambia el pH. ¿Cuánto puede durar un tratamiento con remedios? Sí. ¿Cuánto no se...